La morosidad de las administraciones con los autónomos cae un 18% por lo que se ha reducido en 877 millones. Sin embargo, la deuda de las administraciones sigue siendo de 3.947 millones, según un estudio de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Datos que el presidente considera escandalosos pese a que el plan de pago a proveedores haya hecho que se reduzcan. La morosidad en España sigue siendo un verdadero escándalo. Un escándalo que supone en estos momentos una deuda cercana a los 4.000 millones de euros. Además, en este sentido también se desvela que el periodo medio de pago de las administraciones cae hasta los 129 días y el del sector privado se mantiene en los 85. Por otro lado, Lorenzo Amor ha pedido que se establezca un régimen sancionador para evitar que se den casos en los que las administraciones no paguen. Pero considero que hay que ir mucho más allá en evitar que haya administraciones y que haya empresas que se financien a costa de los autónomos y las pymes. Y lo que hay que establecer de una vez por todas es un régimen sancionador, que no le puede salir gratis a nadie aquí no pagar. Por comunidades autónomas, el estudio refleja que Cataluña y Andalucía concentran el 33% de la deuda total. La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid son las siguientes en el ranking, con 533.347. En el polo opuesto se encuentran Islas Baleares y Extremadura. A pesar de las disminuciones, el presidente de ATA ha señalado que la morosidad sigue lastrando la actividad de los autónomos.